Hola que tal mis amigos de YouTube, gracias por darle click a este video y si te gustan los temas relacionados con el mundo del cine, Harry Potter, Crepúsculo y el Señor de los Anillos, suscríbete para que no te pierdas nada de este contenido. Muy bien, antes de comenzar con el video quiero hacer un pequeño paréntesis. He recibido un poquito de hate acerca de algunas personas por mi gusto por Crepúsculo. Y si amigos, sé que es un poco raro que a un hombre le guste esta saga. Soy parte de ese pequeño porcentaje de a hombres, a hombres que les gusta la saga de Crepúsculo. Y si amigos, realmente me gusta. Desde niño he sentido fascinación por los vampiros. Desde Drácula, desde Nosferatu, Entrevista con el Vampiro y muchísimas otras sagas más. Pero sin embargo cuando salió Crepúsculo la verdad me gustó mucho por el tema de los hombres lobos, los licántropos, el tema este de que un vampiro se enamora de una humana y todo este rollo. Y no solamente eso, también me gustó el tema de las peleas, el conflicto interno de Edward Cullen acerca de su psicología, cómo piensa, cómo ve el mundo siendo un vampiro. Y por eso pues he recibido un poco de hate, ¿no? Sin embargo pues yo no critico a las demás personas, personas grandes de mi edad de 30 años, que actualmente pues les sigue gustando el hombre araña, que Tom Holland, que los cómics, que Infinity War, que Civil War, que los multiversos y no sé qué tanta jalada más. Yo no critico a esas personas, está bien, está chido. Y pues bueno, una vez aclarado esto, continuemos ahora sí con el verdadero video. El libro de Sol de Media Noche, ya se los expliqué en un video, si no lo has visto te lo voy a dejar aquí arribita para que vayas y lo veas. Es un resumen general acerca del libro. Pero bueno, rápidamente, es Crepúsculo contado desde la perspectiva de Edward Cullen. Crepúsculo pues obviamente es la historia contada desde Vela, pero este libro está mejor porque está contado desde la perspectiva del verdadero protagonista a mi punto de vista, que es Edward Cullen, un vampiro. Este primer capítulo la verdad es muy interesante, ya que desde un inicio se nos da a entender ciertas cosas muy, muy salvajes. Desde un inicio, Edward Cullen narra en primera persona su estadía en la escuela, su estancia en la escuela, cómo es que puede saber lo que las demás personas están pensando ya que él le lamenta. Y en esta idea de clases normal, como cualquier otro, se da cuenta de que muchos de los pensamientos de las personas son acerca de una nueva chica que está a punto de entrar a la escuela. Es Bella Swan, la hija del jefe de la policía, Charlie Swan. Mi primer día en mi nueva escuela, es marzo. Sin embargo, a Edward le resulta bastante curioso ya que todos los alumnos están hablando de ella. Y aquí conocemos a algunos de los personajes secundarios como Jessica Stanley, Angela Weber, Mike Newton y Eric. A Edward le resulta muy curioso esta chica nueva, ya que pues todos están hablando de ella, inclusive les gusta a muchos de los compañeros. Tanto a Eric como a Mike Newton. Y en la película podemos observar que sí, que sí es cierto. Eric trata de hacerle la plática. Eres Isabella Swan, la chica nueva, hola, me llamo Eric, los ojos y oídos de este lugar. Y a Mike Newton también, y trata de mantener contacto con ella. También aquí se nos revela que Mike Newton era un chico bastante popular y bastante agradable. Tú eres Isabella, ¿verdad? Solo Bella. Sí, hola, me llamo Mike Newton. También en este primer capítulo podemos observar que Alice y Edward Cullen se complementan bastante bien. No solamente como hermanos, sino trabajan en conjunto con sus habilidades para poder predecir el futuro y no ponerse en peligro ellos como vampiros. ¿A qué me refiero con esto? A que Alice, pues obviamente puede predecir el futuro, aunque no siempre sea cierto. Pero puede sacar un estimado de lo que la gente puede pensar o puede llegar a suceder en dado caso de que se dieran cuenta de que ellos son vampiros. Y Edward puede leer sus pensamientos de Alice y transmitírselo al resto del clan. Cuando Edward y el resto de la Clara Cullen entran a la cafetería, sabemos lo que pasa. Edward lee la mente de las personas y se siente muy entusiasmado también por esta chica nueva. Aunque Edward trata de leer la mente de Bella Swan, pero es algo imposible. No puede hacerlo. Edward empieza a dudar un poco de sus poderes. Piensa que se siente cansado. Que no sabe por qué no puede leer los pensamientos de esta chica para ver qué es lo que pensaba ella del clan Cullen. Aquí entra un personaje muy importante en esta escena, que es Jessica Stanley. Es una persona envidiosa porque desde un principio le tuvo envidia a Bella, porque todos los chavos se morían por estar con ella. ¿Quién es ese chico de pelo cobrizo? Le oí preguntar mirándome disimuladamente de reojo, solo para retirar de inmediato la vista cuando se dio cuenta de que aún seguía con los ojos fijos en ella. ¡Ja! Buena suerte, idiota. Pensó Jessica antes de contestar la pregunta de la chica. Muy bien, como lo pidieron escuchar, desde un inicio se nos da a entender que Jessica, pues sí, tenía un cierto de envidia y un poquito de rabia y celos contra Bella, porque era el juguete nuevo en la escuela, era la sensación y todo el mundo estaba obsesionado con la tal Bella. Y también recordaremos que en esta escena de la película, cuando entran todos los Colin a la cafetería, y Edward Colin también, donde Jessica le cuenta a Bella quiénes son los Colin y que son por lo regular bastante raros, son diferentes a todos. Piel pálida, se ven realmente hermosos en comparación de todas las personas, se ven diferentes a los demás alumnos de la escuela. ¿Quién es él? Entonces Edward pudo leer la mente de todos, con excepción de Bella, por eso es que trata de usar sus sentidos para saber qué es lo que está diciendo. Más que nada quería chismosear un poco, no tanto en interesarse en Bella, sino en procurar que no estén hablando nada de su clan y de su familia, porque ya saben que podría ponerlos en peligro. Aquí en la cafetería, pues los Colin, como Edward les llama, estaban haciendo una interpretación, estaban actuando. Actuando me refiero a que tenían en su mesa algunos alimentos y hacían como que comían, sin embargo, pues ellos sabían que estaban actuando ya que ellos no comen alimentos, se alimentan de sangre, son vampiros obviamente. Aquí en esta parte del salón de clases es la parte más interesante de todo el primer capítulo. Edward Colin se maneja un poco arrogante en esa situación, ya que asegura que el profesor Banner, el profesor que da la clase de biología, pues no es tan sabio para ser profesor. Y bueno, aquí en este primer capítulo se nos revela que Edward Colin tiene dos carreras de medicina. Obviamente un vampiro antaño tiene más ventaja intelectualmente, ya que ha vivido más tiempo. Ellos se manejan con grandes cantidades de tiempo, como un elfo. Van acumulando sabiduría a lo largo de sus tantos años de vida. Es ilógico que una persona normal se pueda comparar con sus capacidades, pues ya que son vampiros. Tienen años de experiencia intelectualmente, años de experiencia en la caza, años de experiencia en combate, pues es ilógico que puedan compararse. Y fue en ese momento cuando entró Bella Swan a salón de clases. Aquí es un punto muy importante, ya que el aire de la calefacción sopló aventando su aroma hacia Edward que la tenía a unos cuantos metros de distancia. En este momento Edward sintió como un golpe enorme de su olor de vela. Describe en el libro que no había olido ningún otro aroma parecido sobre la faz de la tierra. Ninguna otra sangre que le causara esta hambre y esta sed y esta ansiedad de quitarle la vida en ese momento y tomarse toda, toda su sangre de su cuerpo. De su frágil cuerpo. Bella Swan caminó hasta interponerse en el flujo de aire caliente que soplaba en mi dirección desde la rejilla de ventilación. Su olor me impactó como la bola de una grúa de demolición, como un ariete. No existe imagen lo bastantemente violenta para expresar la fuerza de lo que me sucedió en ese momento. Esta parte del texto es muy muy intensa porque Edward jamás había olido semejante sangre, semejante persona en sus años de vida, en sus años como vampiro. Entonces esto lo puso en un completo dilema, en un completo y asqueroso dilema. Porque estaba pensando en traicionar sus principios y en liberar al monstruo que había escondido durante mucho tiempo. Recordemos que los Colen se caracterizan por ser vampiros vegetarianos, solamente toman sangre de animales. El clan Colen, el clan de Caroline, se había concentrado especialmente en adoptar vampiros y hacerlos vegetarianos. Hacer vampiros debían que estudiaran una carrera, que no le quitaran la vida a las personas, solamente se alimentaran de animales. Esto es algo muy complicado y muy difícil para un vampiro. Pero con el entrenamiento y la fuerza de voluntad adecuada, podían superar esto. Fue una verdadera tortura pasar esa hora de clase sentado al lado de la chica más deliciosa que había olido en todos sus años. Fue algo extremadamente doloroso para él. Era como meterse un acero caliente al rojo vivo por la garganta. Él mismo lo describió en esta parte del libro, en este texto. Inclusive con su mano, destrozó parte de la banca, parte de la mesa de trabajo, de la fuerza que hizo para poder concentrarse y no cometer una desgracia. Estaba a punto de matar a 20 personas en el salón de clases, 19 alumnos y un profesor. En toda la hora se la pasó ideando un plan para poder acabar con la vida de la chica y tomarse su sangre. No solamente acabaría con Bela, sino con los demás compañeros, con 18 alumnos. Le iba a quitar la vida a 18 alumnos solamente por una mujer, solamente por una chica, la chica más deliciosa. Había daños colaterales, obviamente. A esto es a lo que me refiero con ponerme en el lugar de un vampiro. En este libro podemos meternos de primera persona cómo es su pensamiento de un vampiro que está enamorado de una mujer a la cual se la quiere comer y a la cual no quiere abandonar sus principios como humano y no ser ese monstruo clásico que le quita la vida a las personas. Es por eso que es muy interesante. Oigan, escuchen esta parte. Pero después tendría que impedir que el resto escapara. Las ventanas no serían un problema, eran demasiado pequeñas y estaban demasiado altas como para proporcionarle a nadie una vía de escape. Tan solo la puerta, bastaba con bloquearla y estarían atrapados. Sería algo más lento y más difícil tratar de liquidarlos a todos en un estado de pánico y corriendo de aquí para allá, moviéndose en el caos. No era imposible, pero harían mucho más ruido. Daría tiempo a una gran cantidad de gritos, alguien los escucharía y yo me volvería obligado a matar a más inocentes en aquella hora tan luctuosa. La sangre de la chica se enferería mientras yo mataba a todos los demás. Aquel olor me castigaba, me cerraba la garganta con un dolor seco. Como pueden haberlo escuchado, era algo realmente doloroso para Edward. Es por eso que se comporta de formas diferentes. A veces la quiere, a veces la odia, a veces no la soporta, pero también quiere estar con ella. Es por eso sus cambios de humor. Pero su lado monstruoso no le ganó y su lado humano pudo aguantar y resistir a esperar a que acabara esa hora. Salió del salón de clases corriendo rápidamente. Después de esto fue con la administradora de la escuela, la señora Cobb. Fue para poder cambiar sus horarios de clases. En esta parte me da un poco de risa porque Edward sabe que la señora Cobb le gusta a Edward. Y la señora Cobb piensa que es demasiado joven para él. Él lo sabe porque obviamente puede leer su mente y puede persuadirla. Aquí en este momento Edward trata de cambiar sus horarios de clase para no estar en el mismo salón que esa chica. Porque podría ocurrir una desgracia. Sin embargo, unos minutos hablando y tratando de convencerla, no logran a nada ya que no hay ninguna clase disponible. Así que todo vuelve a la normalidad y tiene que quedarse en el mismo salón de clases que Bella. Está bien, tendré que aguantarlo. De inmediato llega una chica diferente y aparte llega Bella. Se encuentran cara a cara y Edward la huele y dice que horror, que no puede soportar que esté cerca de ella porque podría cometer una desgracia. Después de esto Edward se fue corriendo a su coche y salió rápidamente con sus hermanos con él. Y de repente Alice tuvo una visión donde encontraba sin vida a Bella Swan. De esta manera Edward Cullen pudo leer automáticamente todos los pensamientos de Alice. Y fue donde vio por primera vez la casa del jefe Swan. Bella estaba en la cocina haciendo sus cosas y Edward estaba acechando afuera desde la oscuridad olfateando su sangre para poder quitarle la vida. Pero como sabemos las visiones de Alice pueden llegar a cambiar y pues esto no pudo haber sucedido. Edward se disculpó con todos sus hermanos y sabía que tenía que irse por un tiempo para poder alejarse de ese mal que le hacía. Así que rápidamente los bajó del coche y se fue rápidamente hacia otro destino. Que eso ya lo veremos en el siguiente capítulo. Muy bien, hasta aquí acaba este primer capítulo, la primera impresión. Es el capítulo donde se conocen los dos de una forma muy violenta, muy agresiva para Edward. Ya que su sangre de Bella le causaba un intenso dolor y ambición por poder obtenerla. Es como alguien que le gusta algo de comer, que tiene su comida favorita justamente al lado y no poder comerla. Ha de ser algo sumamente doloroso. Ahora lo entendemos. Pero bueno mi gente, hasta aquí el video del día de hoy. Ojalá te haya gustado, te haya divertido, hayas conocido un poco más acerca de este primer capítulo. Si te gustan este tipo de temas, suscríbete. También hablo de Harry Potter obviamente y del Señor de los Anillos. También de temas como el cine y otras sagas y otros datos interesantes. Suscríbete al canal y nos vemos próximamente. Hasta luego. También déjame en los comentarios si ya leíste este libro y si has visto estas películas, que tal te parecen. Nos vemos. Yo soy Adrián del Vampiro y recuerda suscribirte y seguirme en mis demás redes sociales como Facebook, Instagram y también TikTok. Donde subo constantemente contenido muy muy interesante. Así que hasta la próxima y nos vemos.